¿Qué es la Constitución? La fecha de esas elecciones. Solo dice cada cinco años. ¿Cuándo toca elecciones parlamentarias según esta Constitución? En el año 2020. En consecuencia, dijeran los abogados, nadie está delatando nada. Nada. Lo que pasa es que el 2020 empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Cualquier fecha es buena. Cualquier fecha. ¿Cuándo comenzaría el mandato de esa nueva Asamblea Nacional? El 5 de enero del año 2021. Y nadie está adelantando nada. Los demás son nervios. Nervios. Y nosotros no estamos operados los nervios y no estamos desesperados tampoco. Más son nervios. Ahora, 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 pero un amigo mío, la Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente plenipotenciaria. Aquí, en la Constitución del 61, no existía esa figura. Pero en esta está, 347, 348, 349, dicen una parte, ningún poder establecido podrá oponerse a las decisiones tomadas por la soberanísima Asamblea Nacional. Eso es más claro que eso, ¿no? Incluso, incluye eso al presidente. El presidente Nicolás Maduro, co-redactor de esta Constitución, porque él fue el Constituyente, conocedor de eso, fue el primero que se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. El primero. Hemos dicho que esta Constitución, esta, la nuestra, votada por todos, establece elecciones, establece elecciones de la Asamblea Nacional cada cinco años. ¿No? Si usted revisa esta Constitución, en ninguna parte dice la fecha de esas elecciones. Solo dice cada cinco años. ¿Cuándo toca elecciones parlamentarias según esta Constitución? En el año dos mil veinte. En consecuencia, dijeran los abogados, nadie está adelantando nada. Nada. Lo que pasa es que el dos mil veinte empieza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre. Cualquier fecha es buena. Cualquier fecha. ¿Cuándo comenzaría el mandato de esa nueva Asamblea Nacional? El cinco de enero del año dos mil veintiuno. Y nadie está adelantando nada. Los demás son nervios. Nervios. Y nosotros no estamos, nosotros estamos operados los nervios y no estamos desesperados tampoco. Los demás son nervios. Ahora, 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 pero un amigo mío, la Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente plenipotenciaria. aquí, en la constitución del sesenta y uno, no existía esa figura. Pero en esta está, tres, cuatro, siete, tres, cuatro, ocho, tres, cuatro, nueve, dicen una parte, ningún poder establecido podrá oponerse a las decisiones tomadas por la soberanísima Asamblea Nacional. Eso es más claro que eso, no. Incluye eso al presidente. El presidente Nicolás Maduro, o redactor de esta constitución, porque fue constituyente, conocedor de eso, fue el primero que se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. He aquí videos anteriores para que no te pierdas nuestro contenido. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias, por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.